Música Genial, ahora que ya calentamos un poquito con el merengue vamos a hacer un poquito de bachata Voy a recordar lo que hicimos en las anteriores clases Poner una canción y explicar unos pasos nuevos y poner otra canción para practicarlos Recuerdo lo que ya teníamos Básico de bachata, arranco hacia la izquierda 1, 2, 3, toco, 5, 6, 7, toco Y 1, 2, 3, toco Y 5, 6, 7, toco Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 3, pisando Pisar siempre va a significar que cambio el peso de una pierna a la otra Es decir, que yo al pisar puedo levantar el pie contrario porque ya no tiene peso Entonces son 3 y toco 3 y toco 1, 2, 3, toco, 5, 6, 7, toco Y 1, 2, 3, toco, 5, 6, 7, y Este era el básico normal Básico adelante Lo mismo, 3 y toco Empezando con la izquierda 1, 2, 3, toco, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop Los giros eran iguales tanto a la derecha como a la izquierda Empezamos hacia la izquierda Voy a Primero pisar el pie del lado al que voy Si voy hacia la izquierda, el primero va a ser el izquierdo Pisar hacia donde voy El siguiente Girar hacia atrás Y con la izquierda, volver al frente Y tocar con la derecha Otra vez Y 1, 2, 3, 4, y lo mismo hacia la derecha 5, 6, 7, 8 Deberían de tener todos los pies el mismo largo Es decir, si yo aquí abro esto La siguiente debería de abrir más o menos lo mismo Para ser más o menos homogéneo todo el paso Repito, gira a la izquierda 1, 2, 3, 4, y derecha 5, 6, 7, 8 Muy bien, teníamos El cuadrado Arranco con la izquierda Aladito, piso Voy delante Toco y repito Lado y atrás Toco Los dos primeros Arranco con la izquierda Los dos siguientes con la derecha Voy Izquierda Izquierda Y derecha Derecha Y Un poco más rápido 1 Y 5 Y toco Una vez que acabo Tengo que acabar con la misma pierna Si empecé con la izquierda Tengo que volver a acabar con la izquierda Otra vez Y Izquierda Derecha Y toco izquierda Además de esto Teníamos las puntas ¿Qué era lo que hacíamos con las puntas? Sacar El pie que tengo en toque Hacia afuera Recoger Ir con el peso Y tocar Repito Saco Recojo Voy Toco Saco Recojo Voy Toco Saco Y Voy Saco Y Voy Saco Y Voy Debería De abrir con el paso Lo mismo que abrí con la puntita Si yo con la puntita llegué hasta aquí Al ir Debería De ir más o menos hasta el mismo punto Otra vez Abro Y Voy Abro Y Voy Abro Y Voy Toco Vale Esto lo vimos en la primera clase En la segunda clase añadimos dos pasos Que era El cierro-abro O el cambio de tiempo Que es Abrir Cerrar Abrir Cerrar Cuando cierro lo que hago es tocar con la puntita Porque va a ser ese mismo pie que va a volver a abrir Si abro Con la izquierda Toco con la derecha Es con la que voy a abrir ahora Y Abro Y Abro Y Abro Toco Abro Toco Abro Toco Abro Toco ¿Sí? ¿Qué más? ¿Teníamos? El vaivén Lo repito Con la pierna izquierda Lo que voy a hacer Va a ser Como si fuera una pirámide Voy a ir Hacia delante Y luego volver Hacia atrás Al otro lado Entonces ¿Qué hago? Cruzo primero la izquierda por delante Abro Con la derecha Juntando Y ahora Con la misma izquierda Voy atrás Y toco Y repito Lo mismo con la derecha Delante Y Atrás Toco Otra vez Estaría al frente Por ejemplo Si vengo de un básico Me puedo ir colocando Ya a la diagonal Para que me sea más fácil Meter Mi pie izquierdo alante Voy Cruzando Delante Junto Atrás Toco Toco Delante Y Atrás Toco Otra vez Despacio Izquierda Derecha Voy Izquierda Toco Y Derecha Y Atrás Toco Es igual que un básico Si yo En el básico Estoy Pisando tres veces Y tocando una En el vaivén Hago lo mismo Yo piso tres veces Un, dos, tres Y en la cuarta Toco Y repito Un, dos, tres Y en la cuarta Toco Entonces Como un básico El vaivén Y Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Vaivén Y Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete, ocho Vale Lo hacemos con música Vamos Y Chiro Izquierda Básico Cuatro 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 Así Junto Juntas Más fuerte Más fuerte ¿Cómo ven? Mejora Es mi culpa Es mi culpa Y Quiro y al otro, tiro, básico adelante, y básico, va y ven, cruzo, otro más, y adelante, y básico, cuadrado, básico, y cambio de tiempo, abro, y básico, va y ven, y básico, giro, y va y ven, otro más, puntas, adelante, adelante, va y ven, otro más, y cuadrado, otro más, y giro, cambio de tiempo, otro más, y otro más, básico, vamos, vamos, gracias, 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 gracias,